Mira, que estábamos oyendo esa melodía y yo creo que eso no te va a venir cómodo a ti para bailar Porque la orquesta va a ser una serie de ritardando, acompañando a la voz Y va a ser muy incómodo, a ti te vas a quedar colgado con una cigüeña Habría que tener un ritmo más uniforme, como la bolilla, por ejemplo Mira, escucha ¿Cómo es? Mira, Cristina, ven Mira, Paco, a mí en principio me parece bien Solamente que me gustaría que fuera un poquito más pastueño, más tranquilo, más casi como el ritmo que va Pero te va más cómodo así Sí, sí Sígueme, Cristina, ahora cuando entre la melodía ¿Qué? 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 Ah, pues sigue trabajando por ahí